Bien, ahora vamos a conocer una nueva empresa en nuestro mercado, se trata de Agreco, está con nosotros András Mexic, su gerente general, esta es una empresa que arrienda a generadores eléctricos y atiende a diferentes industrias, vamos a conocer cuál es su propuesta y qué es lo que tienen para ofrecer en nuestro mercado. ¿Cómo estás András? Muy bien, muchas gracias, San Bruno. Gracias a ti por venir, bienvenido al programa. Muchas gracias. Cuéntame sobre la propuesta, primero, preséntame a tu empresa, es una empresa europea, ¿verdad? Sí, es verdad. Agreco originalmente empezó en Holanda, luego después fue comprada por una familia de escoceses. La empresa tiene, hace 50 años que existe en el mercado, tiene la casa matriz en Glasgow y tenemos una fábrica que produce todos los generadores utilizados para nuestros trabajos. Esta fábrica está en Dumbarton, la compañía hoy es líder mundial en alquiler de grupos de electrógenos. Trabajamos con soluciones temporales de energía. De energía. En fin, tienes una temporalidad marcada, digamos, en algunas actividades con respecto a la locación que ocupan, donde cae pues como anillo al dedo una solución temporal para la redundancia en la oferta energética. ¿Ustedes llegan literalmente a cualquier lugar del país? Verdad, sí. Nuestros trabajos son bastante amplios y trabajamos en distintos sectores de mercado. Yo puedo dar algunos ejemplos para ayudar en nuestra conversación. Nosotros hacemos el suministro de energía temporal desde un evento que comento, los últimos Juegos Olímpicos como lo de Londres el año pasado, Beijing, los Juegos de Invierno, Panamericano, todos los grandes eventos son hechos por nosotros. Pero eso a nivel, perdóname, de backup, no de proveeduría primaria, o también de proveeduría primaria. Los dos. Entonces, te doy un ejemplo más recién que se pasó en Londres, donde nosotros estábamos suministrando la energía temporal, tanto para backup como como la energía principal. ¿Para quién fue la energía principal? Para el centro de televisión y radio responsable por la transmisión de los Juegos Olímpicos. El centro de prensa. Exacto. Ok. Y las otras localidades donde pasaban los Juegos, en muchos de los casos, nosotros trabajamos como un backup de la red principal. Claro, claro. Sí. Y me imagino que no serían los únicos proveedores del backup, ¿no? O sea, yo creo que un Juego Olímpico no se queda solamente en una capa de backup, sino puede tener unos y hasta tres. En verdad, el concepto de nuestra aplicación, de nuestro negocio, garantizar la energía en caso de una falla, como pasó la aplicación que se sucedió en Londres. En muchas localidades trabajaban con la red directamente. En el caso de una falla de la red, nosotros automáticamente asumíamos, exacto, la energía principal. Y si ustedes fallaban, teníamos un backup nuestro. Ya, o sea, que la misma empresa hace también su propio backup. Y ahí nomás queda, me imagino. Así es. Ya por lo que me dicen. Entonces, ahí es la garantía de la garantía de la garantía. Está bien, intergarantizado. Y acá en la operación peruana, ¿qué industrias son, digamos, las que están consumiendo tus servicios actualmente? Claro. Partiendo por lo que comentamos ahora, la parte de eventos, nosotros recién terminamos un servicio para el Rally Dakar, que empezó en Perú, pasó por Argentina y terminó en Chile. Nosotros suministramos toda la parte de energía para los organizadores, para la parte de transmisión, de todo lo que se necesita para los acampamentos a medida que la carrera va avanzando. Nosotros trabajamos muy fuerte también la parte de minería y la parte de concesionarios de energía. Perú es un país que ha crecido y sigue creciendo mucho a una tasa de aproximadamente 5 o 6 por ciento al año. Y con base a las proyecciones va a seguir creciendo de esta manera. Lo que pasa es que el nivel de inversión en el sector eléctrico no consigue acompañar el desarrollo económico que el país tiene. Sí, es un eterno hack que tenemos en términos del consumo de energía, ¿no? No tenemos garantizada la energía para soportar el crecimiento que tenemos. Entonces, muy probable hay un déficit entre lo desarrollo que se sucede y la demanda adicional de energía por lo que está entrando en el sector eléctrico. Agrico no vende grupos de electrógenos. Agrico trabaja solamente con la solución temporal. Nosotros no somos competencia para una nueva hidroeléctrica o para una nueva planta térmica. Nosotros entramos antes que esta solución definitiva esté lista. Pero lo que pasa es que el desarrollo económico no espera que esta solución definitiva... No, no, sin duda. Tienes que prender motores y la energía tiene que estar ahí. Si tuvieras que, en términos de la capacidad instalada que tienes para servir el mercado peruano, si tuvieras que sumar toda la potencia energética que tienes, ¿de cuánto es? Bueno, te comento. En Sudamérica, Agrico tiene alrededor de un poco más de un giga en grupos de electrógenos disponibles para atender a cualquier demanda temporal. Pero tú hablas de Sudamérica como si fuese una cancha de fútbol. ¿Cómo traes de Argentina a los grupos de la noche de la mañana? Sí. Nosotros estamos aquí en Sudamérica. Nosotros tenemos 29 centros de servicio. Y recién nosotros adquirimos una compañía llamada POIC. Recién completamos la función, la incorporación de esta compañía. Y eso con que nosotros agregásemos más centros de servicio y también una mejor penetración en los mercados que estamos. Entonces, con la presencia local que tenemos acá en Perú, en Colombia, en Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela, permitimos una rápida movimentación de personas y de equipos de manera a atender rápidamente una demanda emergencial como nosotros. ¿Cuánta gente trabaja aquí? Tenemos casi como 3.000 empleados. ¿Aquí en Perú? Ah, perdón. Eso en toda Sudamérica, ¿no? Sí. Acá en Perú, nosotros recién empezamos en 2011. Es una operación bastante joven, pero ha crecido bastante, sobre todo por lo que la economía ha demandado. Entonces, la parte de minería está muy fuerte. La parte de los concesionarios de energía también. Y tenemos una operación, de cierta manera, aún no tan grande, pero ha desarrollado mucho. Ustedes hubieran tenido, pues, una obligación multimillonaria en la década de los 80, ¿no? En el país. Pero, digamos, esas son épocas pasadas que ojalá queden solamente en el pasado como anécdotas y que no se repitan. Y en todo caso, surja tu negocio más por la excesiva demanda de energía más que por la nula oferta que eventualmente por periodos teníamos pronto pues en la serie de razones del terrorismo. En fin, tú sabrás la historia del país. Cuéntame cómo hacen para desplazarse. Porque nuestra geografía no es muy amigable. Tus equipos no son necesariamente fáciles de trasladar. ¿Cómo resuelves una emergencia en una mina, por ejemplo? Sí. Es una gran ventaja que tiene Agreco porque nosotros trabajamos con equipos que son estándares. Todos los grandes equipos están en contenedores de 20 pies. Esos son el estándar internacional para se movimentar en barco, camión o avión. Te comento incluso que Agreco utiliza todos los modales para garantizar que la energía esté rápidamente entregada a nuestros clientes. Incluso nosotros utilizamos este avión ruso Antonov para mover equipos. Muchas veces ya hemos hecho eso cuando podemos rápidamente legar y restablecer la energía. En verdad, lo que yo siempre comento es que la energía más cara es la energía que no hay. Claro. Es cierto. El lucro cesante que supone la falta de energía es importantísimo. Claro. Sobre todo... ¿Ustedes garantizan ciertamente eso? Sí. Ejemplos típicos son el trabajo que se hace para las mineras. Con el nivel de precios de los minerales. Obvio que eso dependemos mucho del mercado internacional. Pero aún sigue siendo un mercado bastante bueno. Entonces, la pérdida que una minera puede tener sin la energía es extremamente alta comparado a lo que se paga para restablecer la energía temporal con Agreco. ¿Cuál es el nivel de facturación de tu empresa? Nosotros, en el nivel mundial, terminamos el año 2011, que es el año que tenemos los resultados reportados. Estamos para publicar el número de 2012 todavía. Tenemos como casi 3 billones de dólares. ¿3 billones? Sí. Todo el mundo. ¿3 mil millones de dólares? ¿Y la operación de Sudamérica y luego la peruana son de qué dimensiones? Esas son proporciones más pequeñas. Ok. ¿Pero creciendo o no? Sigue creciendo mucho porque, en verdad, Sudamérica fue el último continente que Agreco legó. Llegamos acá en 2003 prácticamente, entre 2002 y 2003, que son 10 años. Y hoy, como te comenté, tenemos un poco más de un giga en generadores. Que ustedes producen, ¿no? Ustedes fabrican. Sí. Tenemos la fábrica en Dumbarton. Es un equipo desarrollado para nuestra propia utilización. Estos equipos no son comercializados, distribuidos para terceros. Son solamente para nuestra utilización. ¿Por qué no? ¿Por qué no tienen una línea de alta? Porque entendemos que con eso nosotros conseguimos dar foco a lo que nosotros mejor podemos hacer. Una vez que tú abres mucho el foco, ¿sí? Tú pierdes el concepto del servicio. Y lo que Agreco mejor hace es la parte del servicio. Incluso te comento que nosotros hacemos una evaluación o pedimos a nuestros clientes que nos evalúen. 69% de nuestros clientes evaluaron a Agreco en el último año con una nota entre 9 y 10, siendo que el 10 es el máximo. Entonces, eso es permitido justamente por el foco que la compañía da al tipo de servicio de solución temporal. Interesante, ¿no? Bueno, ustedes conocen su modelo de negocio. Aquí estamos para aprender del mismo. Muchas gracias, András. Ha sido un gusto conocerte. Te felicito por lo que están haciendo y ojalá cumplas las metas en ese mercado. ¿Solamente ves el mercado peruano? ¿Te han encargado solamente el mercado peruano o también ves otros países? Yo estoy a cargo de Chile, Perú y Bolivia. Chile, Perú y Bolivia. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Bruno. András Mesix es gerente general de Agreco, una empresa que provee soluciones temporales de abastecimiento de energía. Ellos arriendan equipos generadores de energía. Regresamos, señores, con más en Mundo Empresarial. No se muevan. Bien, terminó la semana, señores. Hasta aquí llegamos. Y nos sigan el fin de semana con lo mejor del Mundo Empresarial. Nosotros volvemos el lunes, como es costumbre, a las diez y media de la noche. Pásenla bien. Tengan muy buen fin de semana. Este es el lunes, como es por la noche. Vamos a cortar la noche. Gracias.